Me llamo Cleia, muy hermosa, mis amigos me llaman mariposa. Amo las flores, verdes lindas flores, y con mis amigos para ti. Me encararán los chocolates, mis joyas son para mí. Me aflorecen mis amigos, pero con la mariposa brinda no va a dar olas. Mariposa, mariposa, mi mariposa, te me farás para volar. Soy un lindo conejito, y en lluvias en el agua vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal!